Un corazón agradecido ama lo que recibe, un corazón sabio ama lo que da. Existen personas que nos inspiran, otras que nos enseñan algo nuevo, y existen aquellas que simplemente sin pedir permiso, tocan nuestra alma. Amaba, cariño es tocar con respeto el alma de otra persona, la fragancia siempre se queda en la mano del que entrega la flor, porque entregar siempre nos proporciona felicidad. Cuando un niño sonríe, Dios nos saluda. La humildad consiste en callar nuestras virtudes, y dejar que los demás las descubran. En lugar de pensar en lo que te hace falta, piensa en que tienes que le hace falta a los demás. El miedo no detiene la muerte, detiene la vida. Cuando te ríes de alguien, asegúrate de que te ríes de lo que la gente hace, y no de lo que la gente es. Cuando ayudes a alguien, alégrate y disfrútalo, porque Dios te ha puesto en el lugar de poder dar, y no en el tener que necesitar ayuda. Todas las personas tienen problemas, solo que algunas son mejores para esconderlos. Actúa siempre con la nobleza de un rey, como si estuvieras usando una corona invisible. Si la única oración que has dicho en toda tu vida es gracias, es suficiente. Comparte lo que más puedas en la vida, porque lo que compartas es lo único que te va a quedar. Trabaja por una causa, no por el aplauso. Vive la vida para expresar, no para impresionar. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es iluminación. Dominar a los demás requiere fuerza. Dominarse a sí mismo requiere fortaleza. La verdadera felicidad llega cuando dejas de quejarte de tus problemas, y empiezas a ser agradecido por todos los problemas que no tienes. Una mano que te ayuda y te impide caer, es más importante que mil brazos que te abrazan cuando estás de pie. La vida te saluda cuando haces feliz a otros. A la buena gente se la conoce. El lujo es un artificio de la vanidad para ocultar la miseria del alma. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás, y puede alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. La generosidad disfruta de las felicidades ajenas como si fuera responsable de ellas. Confórmate con tu suerte. Es el secreto de la felicidad. Nadie se ha hecho pobre por dar. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. En su camino encontró un cactus y una oruga. No los perdió de vista. Y al otro día comprobó que del cactus brotó la flor más hermosa, y que el feo gusano se volvió una mariposa. Aprecio y valora lo que te da la vida, porque quizás tienes un tesoro y no lo sabes todavía. Cuando te des cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido una gran verdad. Si enciendes una luz para alguien, también alumbrarás tu propio camino. Nadie ha cometido un error mayor que el que no hizo nada, porque solo podía hacer un poco. Debemos aceptar una desilusión finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Siempre haz lo correcto. Esto agradará a algunas personas y sorprenderá al resto. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. No hay en el mundo exceso más bello que el de la gratitud. La felicidad es gratitud por el presente, gozo del pasado y fe en el futuro. Si supieras el gran poder que hay en dar, no dejarías de hacerlo nunca. Lo que embelleza el desierto es que en algunas partes se esconde un pozo de agua. El significado de la vida es descubrir tu don. El propósito de la vida es regalarlo. No basta arrepentirse del mal que se ha hecho, sino también del bien que se ha dejado de hacer. Escucha con la cabeza, pero deja hablar al corazón. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante. El talento te lo dio Dios. Sé humilde. La fama te lo da el hombre. Sé agradecido. La vanidad se lo da a uno mismo. Ten cuidado. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Elige un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar un día en tu vida. No tengas miedo de intentar algo nuevo. Recuerda, aficionados construyeron el arca y profesionales el Titanic. La vida mejora cuando le deseas el bien a los demás. Nuestra mayor fortaleza radica en la dulzura y la ternura de nuestro corazón. Recuerda que el truco es dar las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Eso nunca falla. Eres eso que dejas en el corazón de los demás cuando te conocen. Tan solo depende de ti dejar solo cosas buenas. ayudando a los demás. Te ayudarás a ti mismo. La grandeza de una persona se ve en la forma que trata a alguien de quien en nada se pueda beneficiar. que por cada triunfo que obtengas ganes dos de humildad no te hace grande lo que llevas en los bolsillos sino lo que dejas en el corazón de los demás. No te canses de ser buena persona. No te canses de ser buena persona. Quizá nadie lo nota. Pero la vida sí. Llena tu corazón solo de cosas buenas para que no entren en él las cosas malas de la vida. No recibes lo que das. Recibes mucho más. Solo abre los ojos y observa. Si puedes hacer feliz a alguien no pierdas la oportunidad. También recoges tu pedacito de felicidad. Integridad es decirse la verdad a uno mismo. Honestidad es decir la verdad a los demás. Si tienes hoy la oportunidad de ayudar a alguien no lo pienses y hazlo. Al mundo le hace falta mucho de eso. No dejes que la vida te endurezca. Te haga sentir rencor. Te quita la paz, la calidez de tu alma y la nobleza de tu corazón. La rueda de la vida gira sin parar. La maldad regresa al remitente. El odio a quien lo siente. La mentira a quien lo dijo. El amor a quien lo entrega. La gente buena tiene algo que no se puede comprar. Y es tener una conciencia limpia. No dejes que se te vaya la vida criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Tolerancia es escuchar para atender, no para contestar. Grandeza no es lo que da el poder ni el dinero. Es lo que obtienes cuando lo das. Empatía es ponerse en el lugar del otro y ver cómo te sentiría si te hicieran lo mismo. Tres claves para tu vida. Amor, humor y humildad. Si tienes salud, familia y amigos, eres rico y no lo sabías. Por eso cuida tu riqueza, porque otros no la pueden tener. Cuando ayudes a alguien, da gracias, porque la vida te ha puesto en el lugar de dar. En vez de necesitar, el éxito de las personas nunca va a limitar tu prosperidad. Alégrate siempre del triunfo de los demás, porque recuerda, el tuyo está en camino. Pide de ti mismo los deseos y a nadie más. Tú eres tu estrella fugaz. Con el tiempo las cosas buenas llegan, lo que te conviene se queda, el resto se va y lo que es tuyo regresa. Todo lo que deseas a los demás regresa a ti, ya sean cosas buenas o cosas malas, por eso nunca dejes de desear lo mejor a los demás. No siempre vas a recibir lo que das. Quizás recibas más, mucho pero mucho más. No es la marca de tus zapatos, son los pasos que das. No te esfuerces por ser diferente, solo trata de ser buena persona, eso te hará diferente a la mayoría de las personas. No hables, actúa, no digas, solo demuéstralo, y no prometas, solo cúmplelo. lo que se hace con amor sale bien. Una sola gota de amor puede curar todo un mar de tristezas. Actuar con delicadeza no cuesta nada, y siempre se agradece, solo dirígete al otro con amor. Suma y no restes, entrega, apoya y ayuda siempre, sin mirar quién es. Quien te cuida se preocupa por ti, te escucha, sin decirte lo que dice que te quiere. Querer es no juzgar y comprender, aún sin entender. Querer también es confianza, es fe, es lealtad, es pase lo que pase, eso es querer. Quédate allí donde no pidas nada, y te den todo, donde encuentres paz y no guerra, donde admiren quién realmente eres. No es quien te da la mano, es quien no te la suelta. No busques a la persona más bonita del mundo, busca esa que haga de tu mundo un lugar más bonito, donde no tengas que fingir para agradar. Ahí es, lo que haces por alguien con amor, siempre regresa a ti. Trata de ser hoy esa persona que siempre quisiste conocer, la que te escucha, comprende, considera, y te da la razón. La bondad no hace ruido, porque camina con el corazón descalzo. Si abres tus manos para dar, la vida aprovechará y te las llenará de cosas. El bien se hace en silencio, el resto es solo teatro. Aprovecha las oportunidades, no dejes que pasen, puede que no vuelvan jamás. No sueñes con quien no te quiere, y no suspires por quien no lo merece, guarda tus sentimientos para quien siente algo por ti. Encontramos lo que dimos a otros, ya sea dolor o felicidad, así funciona la vida. No es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces. Tu inteligencia no la demuestras con las palabras que sabes pronunciar, sino por las que no dices para no lastimar. Recuerda, más amor y menos orgullo, porque la vida es muy corta. No hay mejor medicina para las decepciones que una dosis de amor propio y de autoestima. En verdad te quiere quien te cuida, te ayuda a lograr tus sueños y te anima a seguir tu destino. El amor propio es la medicina que nos sana, cuando la vida nos hiere. Por eso quiérete mucho. Únete a alguien que te motive a ser mejor, y no a alguien que te complique la vida. No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. No dejes espinas por tu camino, tal vez tengas que volver atrás sin zapatos. La vida decide quién entra en tu vida, pero sólo tú decides quién se queda. El destino pone personas en tu camino. De ti depende escucharlas, comprenderlas, tenerlas a tu lado o bien lejos de ti. Humildad no indica pobreza, sino calidad de persona, donde hay humildad para aceptar el error. También hay inteligencia para aprender de él. El bien se hace, pero no se dice. Por eso algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. Eso es que aplauden las victorias ajenas. Es porque ya triunfaron por dentro. La grandeza de las personas no se mide por su riqueza, edad, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. El orgullo construye muros, la humildad construye puentes. Callar no significa cobardía, sólo prudencia e inteligencia. La amabilidad es un idioma que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Te reprocharán más por fallar una sola vez que por haber estado cien veces. Ignora si te critican, escucha si te aconsejan y aléjate si no te valoran. Es lindo creer en alguien, confiar en alguien, apostar por alguien. Más lindo aún es ser ese alguien para otra persona. Por eso inténtalo. Puedes perder algo que tienes, pero nunca perderás eso que eres. Humilde es ese que llega a la cima de la montaña sin olvidar cómo subió y sin olvidar quién lo ayudó. No te fijes en el vaso de otra persona si no es para llenarlo. No dejes que se te vaya la vida criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. gasta miserablemente su tiempo quien se la pasa envidiando a los demás en vez de estar superándose a sí mismo. pierdes tu vida si te enfocas solo en lo negativo en vez de estar disfrutando de las cosas buenas que te regala a diario. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Sé humilde porque estás hecho de tierra. Sé noble porque estás hecho de estrellas. Nadie se ha hecho pobre por dar. No hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. Piensa como piensan los sabios, pero habla como habla la gente sencilla. No le temas al que te dice lo que piensa. Témele al que te dice lo que quieres oír. Hay gente que dice quererte. No les creas. Cree solo a quienes te lo hacen sentir. Que seas sensible no quiere decir que seas débil. Que no se lo piensen. No te quedes con alguien que no sonríe cuando te ve. La humildad es ese atributo tan valioso y a menudo subestimado. Brilla con una luz propia en el corazón de aquellos que eligen recorrer su camino. Es una virtud que trasciende los límites del ego y se sumerge en la esencia misma de lo que significa el ser humano. La humildad no es debilidad ni sumisión, sino una poderosa muestra de autenticidad y comprensión de nuestro lugar en el mundo. En un mundo donde el individualismo y el reconocimiento personal a menudo prevalecen, la humildad se yergue como un faro de claridad. Nos recuerda que todos compartimos la experiencia humana y que ninguno es más que otro. Esta comprensión profunda desafía la tentación de juzgar o compararnos, ya que reconocemos que cada uno tiene su propio viaje, sus luchas y sus triunfos. La humildad se revela en los pequeños actos cotidianos, en la capacidad de admitir errores y aprender de ellos. Es escuchar con atención genuina en lugar de esperar nuestro turno para hablar. Es reconocer las contribuciones de los demás sin sentir celos o envidia. Es el don de ceder, el centro del escenario para permitir que otros brillen. Es un acto de grandeza comprender que aunque poseamos conocimientos y habilidades, siempre hay más por aprender y crecer. La humildad nos impulsa a ser estudiantes de la vida, a buscar oportunidades de mejora constante y aceptar que no somos perfectos. Al admitir nuestras limitaciones, creamos espacio para la expansión personal y el desarrollo personal. La humildad también es la base de las relaciones saludables y armoniosas. Nos permite dejar de lado la necesidad de tener la razón en cada discusión y nos enseña a encontrarnos en un terreno común en el que todos puedan crecer y aprender, reconocer que nuestras opiniones no son definitivas y que otros también tienen perspectivas válidas. Esto fomenta la empatía y el entendimiento mutuo. Además, todo esto está ligado a la gratitud. Cuando practicamos la humildad, reconocemos el valor en lo que tenemos y en las personas que nos rodean. Apreciar las bendiciones y oportunidades que la vida nos ofrece nos ayuda a mantener una actitud positiva y a compartir generosamente con los demás. La humildad nos conecta con nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que independientemente de nuestras diferencias externas, todos experimentamos alegrías, tristezas y desafíos. Cultivar la humildad nos invita a tratar a los demás con respeto y compasión, alentando la creación de comunidades más unidas y solidarias. Así que mientras navegamos por la corriente de la vida, recordemos que todo esto es un faro que ilumina el camino hacia la verdadera grandeza. Es un recordatorio constante de que aunque nuestra experiencia pueda diferir, todos somos parte de la misma trama humana. La humildad es un regalo que nos ofrecemos a nosotros mismos y al mundo, irradiando luz y elevando a todos en su sencillez y grandeza. En un mundo lleno de ruido y competencia, aprender a ser humildes como descubrir un oasis de calma en medio del desierto. La humildad es una virtud poderosa que nos enseña valiosas lecciones, la conexión con los demás y sobre todo el crecimiento personal. Ser humilde no significa menospreciar tus logros ni subestimarte a ti mismo. Más bien se trata de reconocer que cada triunfo es el resultado de un conjunto de circunstancias, un esfuerzo colectivo y oportunidades que se han presentado en tu camino. Es comprender que todos compartimos la experiencia humana y que cada persona tiene su propia historia y camino. Nos enseña a escuchar antes de hablar, a reconocer que nuestras opiniones no son las únicas válidas y a considerar las opiniones de los demás. Al estar dispuestos a aprender de aquellos que nos rodean, ampliamos nuestro entendimiento y construimos relaciones más sólidas. Aprender a ser humildes implica admitir que no lo sabemos todo y que siempre hay espacio para el crecimiento. La humildad nos empuja a salir de nuestra zona de confort, a aceptar críticas constructivas y a buscar oportunidades para aprender y evolucionar. Cada desafío se convierte en una oportunidad para mejorar y sobre todo superarnos. todo esto también está arraigado a la gratitud cuando somos humildes valoramos cada bendición en nuestra vida y reconocemos las contribuciones de los demás en nuestros éxitos. Nos permite mantener una perspectiva equilibrada y nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa. Nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos no nos dejemos llevar por el ego o la vanidad sino compartimos nuestros logros con humildad y reconocimiento a quienes nos apoyaron en el camino. Celebremos no sólo nuestras victorias sino también las victorias de los demás y toda la gente que nos rodea. Aprender a ser humildes también nos libera del peso del peso de la necesidad constante de valorar todo lo externo. En lugar de buscar la aprobación de los demás encontremos la validación en nuestro propio ser y en el conocimiento de que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Nos permite encontrar confianza y desarrollar todas nuestras acciones de forma genuina. aprender a ser humildes es un viaje que nos lleva hacia una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a soltar todo el ego que cargamos y abrazar la vida. Nos reta a crecer a aprender a valorar las bendiciones en nuestras vidas. en este camino todo esto se convierte en nuestra guía constante que nos lleva hacia una vida plena y sobre todo de sencillez y humildad que cada vez nos hará más grandes. Recuerda que la vida con sencillez es un arte que nos invita a simplificar nuestras experiencias despojándonos de las distracciones y las complejidades innecesarias para descubrir la belleza y la verdad en su forma más pura. En un mundo lleno de ruido y caos la humildad se convierte en un faro que nos guía hacia una existencia más auténtica. Al vivir con sencillez y humildad cultivamos la capacidad de apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas como por ejemplo el cálido abrazo del sol en una mañana tranquila el susurro del viento entre los árboles el brillo en los ojos de un ser querido abrazamos la idea de que menos es más y nos liberamos de la búsqueda implacable de la acumulación material reconociendo que la verdadera riqueza radica en las conexiones profundas y las experiencias compartidas. en lugar de cargar nuestra vida con exceso de trabajo compromisos y preocupaciones abrazamos lo simple como un camino hacia la paz interior a reducir todo lo complejo encontramos tiempo y espacio para reflexionar meditar y nutrir nuestra mente es estar en tranquilidad descubrimos una claridad que nos permite tomar decisiones más sabias nos damos cuenta de que la verdadera conexión surge cuando nos mostramos tal como somos sin máscaras ni pretensiones liberados de las expectativas y las pretensiones creamos espacios en lo que otros también pueden ser auténticos fomentando la empatía y la comprensión mutua en un mundo dominado por la prisa y la constante búsqueda de novedades vivir con sencillez nos recuerda la importancia de estar presentes en el momento en lugar de preocuparnos constantemente por el pasado o el futuro nos sumergimos en las experiencias presentes con gratitud aprendamos a disfrutar de cada instante saboreando la dicha en las cosas simples que nos da la vida vivir con humildad vivir con sencillez es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento nos permite liberarnos de todas las cadenas de todo lo superficial para abrazar la esencia misma de la vida en esta búsqueda encontramos la paz la alegría y la plenitud que siempre han estado a nuestro alcance esperando a que tomemos el tiempo para apreciarlas en un mundo cada vez más complejo y sobre todo acelerado la humildad es algo importante debemos aprender a liberarnos de todas las cadenas las expectativas innecesarias y sobre todo a valorar lo que realmente importa cuando optemos por una vida sencilla nos abrimos a la posibilidad de experimentar una mayor claridad mental y emocional al reducir la cantidad de distracción y preocupaciones superficiales podemos enfocarnos en lo que nos hace felices y en aquellas actividades que nutren nuestro bienestar la humildad nos ayuda a encontrar tiempo para la contemplación conectarnos con la naturaleza y apreciar los pequeños placeres de la vida esto no significa renunciar a nuestras ambiciones o metas personales en cambio se trata de perseguir lo que queremos nos esforzamos por encontrar equilibrio y armonía en todas las áreas de nuestra vida al abrazar la sencillez también contribuimos al cuidado del medio ambiente a reducir nuestro consumo y nuestro impacto en el planeta toda la humildad nos anima a reutilizar a reducir lo que a su vez beneficia a las generaciones futuras vivir la vida con humildad es una invitación a simplificar a encontrar la belleza en lo básico y a valorar lo que realmente importa es un camino hacia una vida plena una conexión con nosotros mismos y también con los demás y sobre todo con el mundo que nos rodea en esta búsqueda de humildad y sencillez descubrimos que a menudo es en lo simple donde encontramos la mayor alegría y significado soy Galeano y recuerda que el truco es dar las cosas de corazón sin esperar nada a cambio eso nunca falla porque si haces las cosas de corazón siempre ganarás aunque pierdas las cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.